Empezaremos por el Pega de Bando que es el día de hoy, 2 de septiembre, Pega de Bando solemne, aquí en la Pérgola Municipal. El día 4 de septiembre, a las 17 horas, cuadrangular de fútbol infantil, lugar, cancha municipal. El día 6 de septiembre, a las 17 horas, cuadrangular de fútbol femenil y varonil, en el lugar, cancha municipal. El día 6 de septiembre, 17 horas, rodada de Viquel, Churumuco, lugar, presidencia municipal. A las 16, 18 horas, rodada de motocicleta, club, lugar, presidencia municipal. A las 19 horas, concurso de talentos, canto, baile y poesía, lugar, Pérgola Municipal. El día 11 de septiembre, a las 18 horas, carrera de atletismo, varias categorías, lugar, presidencia municipal. A las 19 horas, carrera de bicicleta, varias categorías, lugar, presidencia municipal. 12 de septiembre, a las 17 horas, cuadrangular de voleibol, arena, lugar, cancha de voleibol, arena. A las 19 horas, cuadrangular de sala, lugar, auditorio municipal. 13 de septiembre, a las 7 horas, acto cívico, lugar, Pérgola Municipal. 15 horas, cuadrangular de básquetbol, varonil y femenil, lugar, auditorio municipal. El 14 de septiembre, a las 17 horas, cabalgata de charros, lugar, entrada principal, plaza de toros. A las 19 horas, concurso de caballo bailador, lugar, Pérgola Municipal. 15 de septiembre, a las 19 horas, carrera de encostalados. A las 20 horas, palo encebado. A las 20.30 horas, programa cultural. 23 horas, tradicional grito de independencia. 23.30 horas, juegos pirotécnicos. El día 16 de septiembre, iniciamos 7 horas, acto cívico, lugar, Pérgola Municipal. 8 horas, desfile cívico, lugar, presidencia municipal. 13 horas, carrera de caballos, lugar, campo de aviación. 20 horas, tradicional, perrena, lugar, Pérgola Municipal. 17 de septiembre, concurso, baile de tabla. A las 10 horas, a las 12 horas, tradicional, juego de argollas, en la Pérgola Municipal. 16 horas, gran jaripeo de toros, lugar, plaza de toros, caballo bailador. 21 horas, tradicional, baile, lugar, salón, multieventos.